Déjame verlo para acá, estoy grabando Que feo caso, un carro le pegó al tránsito por atrás, ¿quién tuvo la culpa? A la máquina, creo que ya se van, ya se van, pero El carro le pegó al tránsito, ya se van, ya se van para no matar tanto escándalo ¡Qué oso! El carro le pegó al tránsito por atrás Ya vemos al tránsito, ¡qué oso! ¿te imaginas? ¡Qué oso! ¡Qué Winnie Pooh! El carro le pegó al tránsito, ya vino el de peritraje, ya vino el compañero del tránsito Porque este, este individuo le pegó al tránsito por atrás, chequen cómo ven Le pegó al famoso tránsito de la abundancia, le pegó al tránsito, chequen bien Ahí vemos, ahí vemos el de peritraje por acá ¿Qué le pegó? Chequen bien Golpe que se llevó, golpe que se llevó ¿Cómo ven el caso? ¡Nenita chocó! Le pegaron al tránsito, le pegaron el famoso tránsito de la abundancia Le pegaron al tránsito, esto pasó aquí en la avenida del niño Y solidaridad Carro le pega al tránsito, carro le pega al tránsito, ¡qué oso! Tú has chocado con un tránsito, Camaro, no has chocado con un tránsito Dejenme cruzo a la calle para checar todo esto En la calle estaba comiendo un caguamón este tránsito Salió el 7, chinchero Chequen aquí camarada, tránsito, no Le chocaron a ese carro, le chocó al tránsito, ya se va, ya se va Ya le pagó la mordida Pero ya se va, ese carro le pegó al tránsito por atrás Lleva la defensa toda rota, toda estrellada ¡Qué feo! ¡Qué feo que un carro choque con el tren! ¡Ya se va! Ya se va, el carro le chocó al tránsito por la parte de atrás Carro le chocó al tránsito ¡Wiii! 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 Dije que voy a ver este reporte De hecho tomé, tomé un video en HD Donde el carro le pegó al tránsito por la parte de atrás Le pegó por el fundillo Pobre tránsito el tránsito Solamente se paró ahí Y que censarte el borracho Pero como, digo que es influyente Porque ya, ya, como que le dio la famosa mordida Y le pidió la famosa disculpa Esto pasó aquí en la avenida del niño Ya me imagino a la persona Ojalá me lleve el diablo ¡Wiii! ¿Qué fue un caso? El carro le pegó al tránsito por atrás Ustedes van a ver Creo que no vinieron mis compañeros Enlaces de noticias ni me hacen noticias Pero como quiera El carro le pegó al tránsito por atrás ¿Te imaginas? El tránsito me imagino que estaba El tránsito estaba bien emocionado Viene el Cimabre Que siente un llego por atrás Alguien que me diga ¿Quién le ha chocado un tránsito por atrás? ¿Tú le has chocado el tránsito o no? Dicen, ¡Hombre! ¡Eso se merecen! Nada, le obró la defensa de atrás Chequen bien cómo le obró la defensa Ni le hizo nada Alcina le sumió la defensa El otro carro Algal Marquise Se le dobló la famosa defensa Checa el tránsito Y vemos el tránsito Que le pegaron por el fundillo El tránsito de la abundancia Le dieron el golpe Por así Le dobló la famosa placa Bendigo carro bofo No, hombre No, cada cosa que pasa aquí en Matamoros Vamos a meterlo para acá Para checar bien el tránsito Ahí va el tránsito Ahí va el tránsito El tránsito Que le pegó Le pegó Le pegó Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Pobrecito, pobrecito Ah, le dieron por atrás Le dieron por atrás Al famoso tránsito Ah, qué tierno A ver Pobre tránsito Le pegaron por el fundillo Chinchero Mi compañero el tránsito No se burren chicos Le pegaron al tránsito Ahorita te roban tu noticia Ya sabes Solo compran y pegan Pero lo bueno es que aquí sale mi voz Para que vean que soy yo Lo importante van a ver que soy yo Aquí estoy Si se roban a lo mejor la noticia Soy J.C.H.P. Para que mis compañeros vean Que un carro le pegó al tránsito Por atrás No es justo Guacha, guacha Estaba el tránsito así Paradito ahí Viendo Llega el cuate Así como que no tenía Así le pegó Le pegó Y ya el tránsito se bajó Y ya vinieron sus compañeros Luego luego Y ya Y ya Dieron una mujer La famosa Mordida Para los hombres No hubiera visto bien cura Le pegó por atrás Chinchero A lo mejor se le acabaron Los frenos Alguna cosa Hubieras entrevistado De hecho Yo acababa de Acababa de pasar por aquí Ya cuando me iba a bajar Ahorita para entrevistarlo Resulta que ya Ya habían arreglado Ya habían arreglado Yo pensé que ya Estabas en tu casa No de hecho Fui por su habitel Fui por jabón Porque ando lavando la ropa Vamos a la casa Para que lleguen Que ando lavando la ropa Chinchero Que feo caso Que feo caso Hombre no Vamos a la casa Para lo de la ropa Que feo caso Yo decía Es que si le pegó Yo digo que estaba parado Y que le dan el llegue Para atrás El famoso llegue Díganse lo merecen Que bueno jaja No se burlen Del tránsito chicos El tránsito está aquí Para ayudar Y ustedes no tienen Que burlarse Del famoso tránsito Es el diablo Burlarse del tránsito No se burlen Del famoso tránsito Que le dieron el llegue Por atrás El llegue de la abundancia El llegue que todos tienen Hola Jacob Le Le entró la caca Por el fundillo Dicen Saludos Jacob Como ando con toda la actitud Voy a llegar lavando ropa Voy a lavar la famosa ropa De la abundancia Solamente di mi reportaje Y que hay como evidencia Que a mi compañero Del tránsito Le dieron un llegue por atrás Una de cal Y las vanas de arena Cuantas bases son Chocan ellos Si La cuenta El tránsito estaba así La cuenta La cuenta Que yo soy el carro Que le choca Jaja Tránsito siempre roban Aunque Te pases el semáforo Si Valórame Unas estrellas No chequen Aquí está el vato Aquí están los videos Están los videos Donde le pegó para atrás Es que el carro Se le reventó La defensa Chequen este wey Como se dio la vuelta Por poco chocaban Por poco chocaban aquí Chequen bien chicos Chequen bien Manejen con precaución No choquen Como a mi compañero El tránsito Que le dieron por atrás Le dieron por la parte Atrás Y ahorita de seguro Van a decir Ay Jaco tomó un video Ni cuenta No dimos Yo apenas los iba Los iba a entrevistar Compadre Se me fueron No quisieron salir La noticia De Jaco Chape Jaco Chape No Si le dije Oye que paso Te dieron por el fundillo No si me dio el cuate Por el fundillo Me dobló todas las nalgas Pero el que se las fue Los dientes Fue el otro carro El Gran Marquis Ya llegué aquí chicos Voy a lavar La famosa ropa Tengo mucha ropa Que voy a lavar ahorita La voy a atender Voy a hacer el bazar A lo mejor el viernes Más seguro el viernes Voy a abrir el bazar chicos Recuerden que los voy a apuntar ahorita Todo lo que compartieron Los detalles Que le dieron por el fundillo Ahorita los voy a Los voy a apuntar Ahora si Dejen Me bajo Para abrir el portón Le dieron por el fundillo Le dieron por el fundillo A ver Le dieron por el fundillo 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 Si Le dieron por el fundillo, le dieron por el fundillo, le dieron por el fundillo, le dieron por el fundillo Por el famoso fundillo, chinchero Le dieron por el fundillo a mi compañero, el tránsito se pasa en la lanza, oye ¿Por qué le pegaste por el fundillo a mi compañero el tránsito, al que amo bastante, chinchero, que fue el caso? Le dieron por el fundillo, le dieron por el fundillo El fournillo, le dieron por el fundillo, le dieron por el fundillo, le dieron por el fundillo, le dieron por la barrafica a quien le han dado quien ha chocado con el tránsito ya dijo para comprar despensas y regalar a todos le dieron por el fundillo al tránsito le dieron por el fundillo 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 bien cura le dieron por el fundillo donde mi cuerno no esta mi cuerno aqui aqui esta mi cuerno lo voy a apuntar porque si estuvo cura lo del fundillo famoso fundillo de la bondada chinchero donde esta la pluma chinchero la pluma le dieron por el fundillo al tránsito voy a apuntarlo le voy a platicar a mi mamá que le dieron por el fundillo el famoso tránsito de la abundancia ma un carro le pegó un tránsito por atrás entonces te mando una transmision en vivo porque yo estaba ahi no 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 tu no vas a salir no yo estaba ahi y el carro que le como que iba hablando por tren y le pegó el tránsito por atrás y le pegó el tránsito ya llegaba ya llegó el peritraje le dije y los iba a entrevistar pues ya si mané le pegó por atrás pum nomas el tránsito rebotó la cabeza a la maquina quien me pegó pero el que tuvo la culpa fue que le pegó si le pegó yo bien feliz porque dije le pegaron por atrás al tránsito ah que bueno que le pegó cuando Fabiola Tobias complete complete que esta lo voy a apuntar para que te apunte ya lo voy a apuntar chicos lo voy a apuntar lo voy a apuntar ahorita nos apunto vamos a ver chicos le dieron por el famoso fundido de la bondad del tránsito los voy a apuntar en el crecimiento porque le dieron por el famoso fundido ahora si espero se hayan hecho responsables que le hayan pagado a mis compañeros de pedritraje porque el tránsito de la abundancia porque ellos son de la abundancia porque ellos cuando cuando tú te pagas un alto ellos te piden dinero para que ellos paguen la multa por ti ellos evitan que tú vayas a pagar la multa, está muy bien lo que hacen como quieran, eso es la labor de ayudar te imaginas que tú vayas a pagar la multa te imaginas si te cruzabas un alto ya por tu vida industrial y andas a la carrera mejor dale dinero para que él te pague la multa, esto es lo correcto a ver, ¿quién compartió? Laura González ¡ja que feliz! estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz como una lombriz, estoy feliz, estoy feliz está bien que haga bazar si voy a hacer un bazar chidote, chidote y ahorita voy a colgar la ropa compartido mi jacob ave villarreal ave villarreal ya apunte a villarreal sonia mota sonia mota ya apunta a sonia mota vázquez hernández vázquez hernández ya apunte a vázquez hernández ya está apuntada vázquez hernández si andas borracho dale dinero para que pagues tu multa si es mejor recuerden si tú andas manejando borracho y él te cacha es mejor que tú le des dinero para que él te pague la multa él te evita que tú vayas a pagar la multa te imaginas andas borracho y llegas no quiero pagar la multa de cinco mil pesos mejor dale dinero a él para que él te pague la multa así de fácil ellos dicen que le quitan no le quitan dinero a la gente al contrario ellos te están pagando la multa compadre porque tú como dices es un delito de cruzarte un alto Laura González Laura González ya apunta a Laura González nenita hernández nenita de hernández ya apunta a nenita hernández Nancy Jaureli Nancy Jaureli ya apunta a Nancy Jaureli Marifer García Marifer García Marifer García Jazmín Sánchez Jazmín Sánchez Graciela Hernández Graciela Hernández ya Graciela Hernández Alexis Arteaga como es el caso de decirte que tú le has chocado un tránsito para atrás o no le has chocado tú un tránsito Alexis Arteaga el que nunca le chocó un tránsito para atrás no tuvo infancia Jesús Amay a ver Jesús Jesús Amay ¿Quién de los que manejan le ha chocado tú le has chocado un tránsito para atrás? comenten ¿Quién ha chocado con un tránsito? Reinita Vela dice apúntame Reinita Vela Marifel García Marifel García Adalai Dalía Martínez Ericka Luna Ericka Ericka Luna ¿Cómo es el caso Ericka Luna? Y Vadillo Vadillo B-L-I Vadillo L-B-I ya está L-B-I Gerardín Car Gerardín Car ¿Cómo es el caso Gerardín Car? Gerard Dincar ¿Ya te apuntes Gerardín Car? Gabriela Valdés Ey ¿Qué es Pandalustro? Alguien explique a Damián J.R. Abundis ¿Qué es Palabustro? Palabustro ¿Qué viene siendo? Es como sinónimo de un animal Palabustro ¿Es una palabra nueva o no? Palabustro Pala es una pala Bustro es el busto de la mujer ¿No? Pala La pala con la que recoges la famosa miscua con la que con la que bates mezcla Pala Bustro ¿Viene siendo esto? Es un busto ¿No? Mira Ay un busto Eso es un busto Los famosos bustos de la mundana Eso es un busto Yo soy impechona Mira Ahí están Vamos a A ver Jael ¿Cómo ves Jael? Le chocaron a mi compañero el tránsito por atrás Yo vi No tomé el envío porque no vi Yo vi cuando ¡Pum! La máquina le dije pobre traña le dieron por atrás Pero no se rían Es mi compañero el tránsito Con 100 pedos se van No pero si tú le pegas al tránsito por atrás No creo que con 100 Oye si tú me pegaste camarada ¿Cómo que con 100 es un insulto? Dame 2000 porque le checares a la troca Chincher Chincher compañero Están saliendo de mi mismo compañero los tránsitos espero lleguen lleguen con ustedes Yo aquí los estoy ayudando ustedes yo los estoy apoyando porque yo vi a mí me constó que el carro les pegó por atrás por el fundillo pero no sean así carros Juana Maldonado Juana Maldonado No se le bañen compadres a los tránsitos si están viendo que ellos están multando a la gente que realmente se merecen y luego para que le choques a ellos por atrás no sean cínicos respetan a los tránsitos ellos son una autoridad competente respeten a la autoridad competente se pasaron de lanza en serio le está a Irán Cervantes a Irán Cervantes a Irán Cervantes le voy a apuntar a Irán Cervantes cuando vas a hacer el puente peatonal de la Lauro de ese lo van a demorar lo voy a hacer monetizando un millón de pesos monetizando 100 mil pesos no nomás hablen para hablar yo hablé y dije en vivo lo voy a hacer siempre y cuando me consigan gente que me estén apoyando escuchen bien chicos necesito que compartan no solamente aquí yo monetizo 3 mil pesos con 3 mil pesos no puedo hacer mil algo chicos necesito monetizar mínimo 100 mil por mes si monetizo 100 mil por mes en 12 meses viene siendo un millón 200 si monetizo por año un millón 200 voy a hacer el puente de lo que monetice el dinero no lo quiero para mi lo quiero para ustedes para hacer mejoras a matamoros solamente apóyame dándole like a mi página dale like a mi canal de youtube suscríbete para yo ganar más dinero y ese dinero rifarlo entre ustedes también te imaginas rifar de mil pesos de dos mil de tres mil te vas a ganar dos mil tres mil pesos en rifas que voy a hacer y el tope en que quedó el tope me echaron miedo supuestamente la gente no puedes poner un tope y que no se que yo dije todas las que ya topeen a la gente si ustedes quieren pero yo ya no voy a hacer nada con ese tope porque quiero hacer un tope y la música gente mamona no puede hacer un tope y que no puede hacer es que pedir permiso de la presidencia mis huevos que frega voy a pedir permiso yo mejor ya aquí ya no hice el tope yo en buen plano lo iba a hacer ya tengo el material tengo todo el material para hacer un tope pero alguien de ustedes me dijo no puede hacer un tope yo soy abogado mis papás son abogados alguien me dijo que su papá era un abogado que su familia era un abogado y que supuestamente yo me iba a meter en problemas si yo hago un tope como está eso a ver que alguien me explique aquí gente de la política si yo hago un tope en la avenida me meto en problemas va diciendo oye como te vas a meter si tú estás dando de tu dinero al contrario te van a fraudir te van a fraudir el gobierno te va a por el gas porque pusiste porque pusiste el tope pero me bajaron los ánimos un compadre que supuestamente que su papá es un abogado su tía su tío su familia dijo no porque dices mi tío que te vas a meter en problemas dije no que le voy a meter en problemas porque lo voy a hacer en mi bolsa o acaso ellos lo van a hacer pues no tampoco a qué vamos a apuntar aquí Erika Valdés Torres a ver Erika Erika Valdés Torres Cristal a ver cristal cristal el león a ver cristal 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 chinchero a ver vamos a poner aquí la famosa línea esa es una línea que voy a poner para dividirlo de acá lo de acá lo de acá lo de acá lo de acá chinchero yo me equivoqué espérame pa acá pa acá pa acá pa acá estoy poniendo una línea para no salirme y no confundirme ahí está ahora sí Erika Valdés a ver Erika ya te apunté Erika Valdés Nicole Parra a ver Juan Carlos Vizcarra Juan Carlos Vizcarra ya te apunté Juan Carlos Vizcarra Arturo un saludo para Sergio Peña que es de que está acá así Dalia Pedro Garza ya compartió a ver Pedro Pedro Garza ya apunta Pedro Garza Cristal de León ya te apunté Cristal de León Juan Vizcarra ya te apunté Cristal de León ya te apunté ya te apunté ya estás aquí falta Verónica Ros Lozoya Verónica Verónica Lozoya ya apunté Verónica Rosoya Blanca Isera Ramírez López Blanca Isera Ramírez López ya está López ya te apunté López Jacob mándale un saludo a Chinchero se fue para arriba se fue para arriba Lucía Méndez un ojito Jacob mándale un saludo a Chore de la Solidaridad saludos a la Chole Cintia Saldivar Cintia Cintia Saldivar ya quedó Cintia Saldivar Marlene Samuel Montelongo Samuel Montelongo ya quedó Montelongo Mayra ya te apunté Alejandra Garza hace falta Alejandra Garza Alejandra Garza ya apunté Alejandra Garza Gali Rodríguez Gali Rodríguez ya apunté a Gali Rodríguez Nereida Gamboa Nereida Gamboa ya apunté a Gamboa Dejen checo lo de la ropa de afuera Dejen checo la famosa ropa Chicos Les voy a mostrar la ropa ahorita la voy a apuntar chicos les voy a mostrar la ropa que ya que ya atendí la atendí por arte de magia mira como la atendí como la atendí chicos como atendí la ropa chequen la ropa que atendí la atendí oh me la atendió un fantasma ay el fantasma me la atendió me atendieron la ropa fantasma yo Jacob saludo desde la popular la ropa tendida recuerden que la ropa la ando lavando Alvarado Barbena voy a lavar la ropa que me han obsequiado para venderla la voy a vender voy a hacer un bazar chidota aquí un bazar de los buenos para que todos los matamoros vengan a comprar en el bazar de Yeko HP y todo lo que yo saque dinero va a ser para comprar cosas para regalar a la gente que necesite como en Sinan voy a estar regalando Sinan esto Lechenan quien quiere una Lechenan Lechenan Jaco mandame un saludo a mi primo ratón saludo para el primo ratón de Adrián Barrio Adrián Barrio voy a vender mucha ropa voy a estar colgando aquí ropa la próxima semana ahorita voy a lavar toda la ropa para más que nada para que huela rico como voy a vender ropa que huele feo no no la ropa la voy a lavar ya compré su avité el del bueno chequen bien no les miento chinchero chinchero le cerré le cerré con candado no me corré con a ver chequen bien chinchero meten no se quiere meter chequen chinchero ya compré su avité la del Dowin voy a lavar la ropa con su avité el Dowin Lieben enjuague chequen bien su avité el Dowin Lieben enjuague te lo recomiendo voy a lavar la ropa con jabón Lieben ahí está ahorita los apunto chequen bien ya voy a meter esta paque de ropa porque estoy lavando la paque de ropa porque está húmeda esta ropa se mojó y huele a húmedo cuídame de celular no ahorita metemos una foto así no así no así no así no la captura la captura así chequen bien chicos esta ropa se mojó la persona que me ofreció la ropa dice que se le mojó el día que llovió bastante y sígueme en la parte de acá esta ropa llueve a la vez huele a su avité hay mayones camisa hay un short hay un short quien quiera que sea un short quien quiera chequen ya esta ya está lavada huele rico huele huele a su avité esta ya la lavé voy a lavar esta y esta que vemos aquí la voy a lavar huele a huele a húmedo huele si es una gábarra le da falta la lavada toda esta la voy a lavar esta también la voy a lavar toda chicos ya iba a abrir y va a estar mañana pero se me hace que mejor voy a lavar toda la ropa te gustaría comprar una ropa oleando así a humedad te gustaría comprar una ropa que esta manchada de tierra mejor lavanla por higiene la voy a estar lavando en mi lavadora y la voy a estar teniendo quinolazos es mucho mejor a ver publico toma otra foto así ya tengo 588 conectados bebé foto 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 tiene que respirar la mano con la pantalla ya así nomás vacina tiene que con la mano tiene que respirar bien con la vista ahí está están conectando bastante a Dios lo voy a apuntar lo voy a apuntar chinchero chequen bien chicos ahorita vamos a echarle jabón tengo un jabón 1,2,3 por el hecho de eso bueno chequen con jabón 1,2,3 chinchero este le voy a echar aquí vamos a echarle jabón y ahí está el dog wing chequen bien usa jabón 1,2,3 se lo pone así 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 se cava se cava el jabón ya está ya le echamos jabón 1,2,3 te recomiendo jabón 1,2,3 tu mejor opción siempre andas con mucha pila si yo soy con mucha pila ando con mucha pila y ahorita vamos a meter esto aquí ahorita hay que aprender la lavadora para lavar la ropa bien tutoriales Jacob HP como lavar la famosa ropa ropa de la abundancia ropa que todos desean a ver chicos chequen bien chicos ando lavando la ropa porque voy a abrir un bazar pero se me hace que lo voy a abrir mejor que opinan si mejor lo abro a partir de la próxima semana porque aquí tengo mucha ropa que voy a lavar si es cierto Jacob tiene una ropa como va a vender Jacob una ropa húmeda es mejor aguantarme para el lunes y el lunes abre bazar como ven público quieren que abre bazar a partir del lunes de esa semana para yo acomodar aquí todo mi diseño en la cochera y así ustedes ven Ana me gustó esta playa me gustó este calzón chequen bien yo tengo un calzón es brasil a ver tomame el video para que salga mejor aquí el famoso calzón de la abundancia chequen bien deje un poco de calzón chequen tengo bracieles nada bracieles quien quiere un braciel hay bracieles de popa no está manchadito pero yo lo voy a limpiar con el este nacional ay Dios ay chequen quien quiere este braciel lo voy a vender en cuanto estaría bueno venderlo en unos 20 pesos se usa para 20 pesos si no así no hay eco vamos a meterlo a lavar este a ver así así vamos a meter los famosos calzones tengo pantaleta si quiero las pantaletas también tengo pantaleta así ya tengo calzones mira ay ay ya mira vamos a meterlo a lavar quien quiere este mira tengo un calzón lo voy a vender en 10 pesos está ya en marca pink mira de la buena marca pink quien quiere este marca pink marca pink es de la marca pink para que se ponga a tu novia a tu mujer a tu mujer te imaginas te vas a dar gusto para el recalcón a ver falta más vamos a ponerlo estoy emocionado vamos a mostrar todo lo que hay aquí a ver que pasa tenemos un boxer el boxer para tu niño vamos a ponerlo aquí a ver que pasa cheque cheque lo que hay chicos tenemos este boxer a la que es esto a la madre miren es como una huevera para las personas que son del otro bando te pones así aquí está la famosa huevera y aquí está la famosa naiga tu naiga va a estar aquí aquí imagina este está padre te lo recomiendo te lo voy a vender en 15 pesos 15 pesos la huevera 15 pesos tengo también esta la falta me la voy a poner por arriba pero no son chotos le voy a hacer la cala no es que me guste la famosa masacuata pero me la voy a poner ahorita me queda guiante la palta la palta la voy a lavar que no se me va a ayudar tenemos esta palta esta palta esta palta se que merece para una plaquita quien guste esto te la recomiendo bastante estoy probando la palta yo soy la modelo soy la modelo esta es una placa mira es de aquí me quedo a la medida es con cintura te recomiendo esta palta es talla cuando quieras con el ove yo me acuerdo así ya así lo vuelvo en corto son las ventajas de la palta cuando se pone no me gusta ay esto ya vamos a la palta vamos a la palta chinchera chinchera ahí está vamonos a meterlo acá este es el final vamonos a meterlo loco esta mutado huele a mutado vamos a meterlo esto lo voy a pincar a ver aquí ahí está se hace un compuro de mesquilla sol de mesquilla pantalón de mesquilla playera de pantalón pantalón bombacho para una gordita un gordito para los famosos gorditos de ambulancia pantalón pantalón de ramé en el coche con una soparrita aquí hay más pantalones camisa no pantalón para los míos para los que van al colegio al cole otro de mesquilla mira pantalones lo estoy grabando chicos esto esto no está aquí este esta una más de las pines hay bastante seca pantalones no hay calidad este está chido está chido este es 50 pesos y voy a comprar 2 litros de aceite con los 50 pesos para el barro un pantalón para la famosa escuela a ver mira este yo pido que es la tigreza para las personas del otro bando a ver aquí otro pantalón otro pantalón mojado ya se va a acabar sin ser mira este rosa ya se acabó este tiene 3 es nuevo se lo voy a quitar para el nuevo chiquen bien es nuevo pero como se mojó se lo voy a quitar tiene nuevo de paquete ahí está 3 es lavado 3 patas ahora me voy a secar las manos bueno si chicos llegó la hora de despedirme les dejan los apuntos allá adentro los voy a apuntar los voy a apuntar chicos los voy a apuntar ya para finalizar con esa transmisión hay de todos los precios hay de todos los precios que cosas dices quien quien dice cosas a iranham a iranham a ver a quien apunto rifa de dinero muy gratis 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 como dice mi niño más que gratis oye oye dime Brian Guzmán saludos recuerden que toda la ropa que yo venda voy a comprar despensa igual traeme una despensa si tu gustas y hacemos un famoso trueque hechos no palabras dejen con un hecho con un hecho voy a ir por una ahorita los apuntos chicos ya me dio la famosa sed voy a ir por una coca se mantejó la famosa coca de la abundancia chinchero mendiga coca acá está coquita vamos a tomar la famosa coca famosa coca chinchero donde esta mi copa mi copa vamos a ir por mi copa ahorita los voy a apuntar y ahorita voy a ahorita voy a finalizar necesito ir por la copa yo dejé mi copa en mi recámara yo tenía una copa y la dejé en la recámara dice Victoria te amo ay ay todos me aman hasta los trántitos y la gente de todo tipo de gente chinchero nunca creíse tan famoso ni muy famoso por ahí la llevo como quieran la llevo empezó a reconocerme porque un presidente lo tiene que reconocer todo matamor es un gobernador lo tiene que conocer toda la república y un presidente lo tiene que reconocer todo el mundo hechos no palabras ahorita los apunto déjenme sirvo coca a salud de todos simpatizantes de J.C.H.P hechos no palabras ahora sí los apunto flor rubalcaba ventancur flor rubalcaba ventancur ya apunté ventancur lo urdes compartido qué onda tú Sammy eh Sammy no no soy Sammy soy Jacob H.P Jacob H.P denle like a mi página a mi canal porque si tú ganas dinero y no estás suscrito a mi canal de youtuber vas a perder así me encuentro youtuber como Jacob H.P youtuber denle like a mi canal todo lo que yo monetizo es para ayudar a la gente todo lo que yo monetizo es para ayudar a mi comunidad matamorense a mi estado y a mi república mexicana con hechos no palabras a poco sí a ver esposa de Barney es la esposa de Barney a ver Alejandra Limas hola Alejandra Limas ¿cómo estás? Alejandra Limas ¿no tienes una primita por ahí para el J.C.H.P? nada que ver yo te me la llevo tranquila calmadamente nadie me lleva a la carrera ahorita para conseguir una futura primera dama para más adelante sí tengo poco de seguirte y me caes muy bien dice Flor Rubalcaba ¿a poco sí Flor? es que sí es que una gente de comedia donde quiera cabe ¿sí o no? Lili González Lili González ya apunta Lili González Ana Rubí Arellano Ana Rubí Arellano ya apunté Ana Rubí Arellano dice apúntame chiquito bebé chiquito bebé chiquito bebé me dijo Rubí Arellano yo estoy leyendo los comentarios solamente soy el vínculo entre ustedes y la sociedad Gonzalo Hernández compartido chinchan el picón hormiga Aira y tu amigo el muñeco mi amigo el muñeco se fue a jalar allá allá en el negocio si gustan visitar a mi amigo el muñeco pueden ir a visitar el famoso muñeco él está en fraccionamiento de las brisas rinconaje de las brisas en la calle Pirules en su negocio Abarrotes Josué Abarrotes Josué está ahí si gustan apoyar a Josué apoyen a Josué J.K.H.P. J.K.H.P. recuerden que el voto es sagrado no importa que seas gay no importa que seas del otro bando no importa que seas hombre hombre macho lomo plateado tu voto es sagrado no te dejes engañar muy fácilmente J.K.H.P. la última esperanza de México J.K.H.P. el último recurso que tiene México en caso de que de repente no cumplan lo que dicen va a entrar J.K.H.P. en el 2030 con todo con todas las fuerzas que me van a guiar para cumplir con hechos soy yo soy el último recurso de México si no Josué Josué si nuestros candidatos no cumplen en estos tres años en esos seis años va a entrar J.K.H.P. para transformar el Estado transformar así transformar la República Mexicana con hechos no con palabras ganándome a toda la gente que me está apoyando con hechos a mí no me interesa el dinero la mera verdad me interesan ustedes por eso hago estas rifas Jacob saludos de somos vecinos ¿a poco eres mi vecino? ¿de dónde? ¿aquí? ¿de la cuadra o de la otra cuadra o de la calle? a ver Jesús Samay Jesús ya apunta Jesús Samay apunta a mí dice Gonzalo Hernández Gonzalo Hernández Gonzalo Hernández ya apunta Gonzalo Hernández recuerden que el día de la rifa tienen que estar presentes no van a perder chicos ya dijo así votaremos por ti es que de verdad yo estoy regalando años me estoy reconociendo a nivel Matamor a nivel Tamaulipas a nivel República Mexicana con hechos no palabras a mí no me interesa ahorita entrar a la política por eso han venido políticos a buscarme J.K.H.P. entra a mi partido J.K.H.P. digo no no quiero entrar todavía digo ¿por qué? porque yo me di hasta 2030 para reconocerme a nivel mundial dice wow oye con mi respeto es para ti tienes unos no dice lo que tengo yo bien puesto seguen chicos yo tengo yo tengo estos bien puestos tengo unos huevos bien puestos y estoy cumpliendo con hechos con estos huevos estoy cumpliendo con hechos me los agarro y cumplo con hechos aunque me ofrezcan un puesto político ahorita no lo voy a agarrar yo tengo tres huevos de impuestos ¿tres? son dos o son tres huevos que uno tiene hombres a ver hombres ¿a poco tienes tres? chinchero déjeme reviento uno chinchero chequen bien por estos dos prometo hasta 2030 entrar aunque sea 2025 2027 me lleguen puestos me lleguen propuestas que entren como presidente no voy a entrar hasta 2030 por esos huevitos que voy a voy a entrar me los agarro bien para partirme la madre todos los días cada año que pasa hasta llegar hasta 2030 y llegando 2030 por esos huevos la mera verdad voy a entrar porque la gente me va a poner eres fenómeno no pues no tiene ni mano si tú tienes el huevo está mucho mejor la persona que tenga tres huevos es porque realmente son más hombres que los hombres con dos huevos es cierto Jacob tiene razón Jacob tiene tres huevos y es el mejor a lo mejor por eso estoy bien activo por tener tres huevos no tiene nada de malo tener tres huevos ahí está Gaciela Hernández Gaciela Hernández ya apunté Gaciela Hernández Mayra Rodríguez Mayra Rodríguez ya apunté Mayra Rodríguez Roberto Hernández Roberto Hernández tienes demasiado por eso eres el mejor así es todo Roberto Roberto Hernández ahí está Roberto Hernández tengo huevos y es más de lo que cargo en la cartera tengo huevos así va la canción tengo huevos y es más de lo que cargo en la cartera huevos bien puestos Jacob H.P. tu mejor opción el último recurso de México la última esperanza el último recurso 2030 allá voy con hechos no palabras ahora sí Juan Najera García Juan Juan Najera García ella apunta Juan Najera García para qué son los ah es que se van a ganar dinero voy a estar rifando dinero si te gustas ganar dinero yo te apunto yo apunto a todo lo que estén compartiendo pero tienes que compartir por ejemplo Jesús Amai ya ha ganado cuatro veces porque él comparte si yo publico diez publicaciones si comparte estás apuntado diez veces si tardas diez días en rifar dinero puede estar apuntado hasta cien veces imaginas Jesús Amai ha estado apuntado cien veces por eso gana porque él comparte comparte compadre ya sabe cómo está la movida ya sabe cómo está la famosa bacha apúntame la famosa libreta Judit Guerrero a ver Judit Judit Guerrero ya apunté Judit Guerrero Noemí Hernández Yo el Chapulín Colorado Noemí Noemí Hernández ya apunté Noemí Hernández Richard Hernández Ever te reta si podrás meterte a ver Chinchero ya se fue para arriba ya está apúntame Susana Prieto saludos a licenciada Susana Prieto Terrazas que nos está mirando licenciada Susana Prieto ahí la llevamos Susana Prieto mándame a todos los 2032 vas a ver que si me manda todos los 2032 yo los voy a ayudar con manos de obra Susana Prieto esto es para recibir licenciada Susana Prieto síguela en Instagram Witter y Youtuber Susana Prieto Terrazas es tu mejor opción para que te enfienda a 10 y siniestra si tú estás en fábrica ella te enfiende ella te enfiende a los obreros y ya entró como diputada creo como política mi respeto para usted licenciada ahí la llega poco a poco con hechos no palabras ahí está compartido Juan Rojas también a ver Juan Rojas Juan Rojas ya apunté a Juan Rojas Donin Hernández Donin Hernández Heidi Javier E-I-D-A-G-B ya está G-B para que se está oh Ceci si están apuntando para que ganen dinero si quieres ganarte dinero solamente comparte la rifa de dinero la voy a hacer en unas semanitas más entre más compartas más te apunto Cecilia cumpliendo con hechos no palabras llevo dos años haciendo esto y la gente no me cria hasta hace unos meses atrás que están criando a mí yo mero compartido a ver pero no canse tú toma ese fuerte no de para arriba mándame un willy 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 pero de qué habla a ver alguien de mi fan le explica a las personas que no saben de qué hablo para que chequen de lo que trata mi transmisión esa transmisión se trata de un carro que le chocó el tránsito le chocó un tránsito el carro le chocó por atrás y de eso se trató pero ahorita ya no salimos del tema porque voy a vender ropa de la que me han donado para comprar despensas para los que no conocen las famosas despensas tengo despensas chequen tengo harina harina esto arroz arroz frijoles latería tengo esto tengo frijoles tengo complets tengo cereal tengo lentejas tengo garbanzos tengo de todo tengo muchas cosas que regalar chicos bueno chicos mandame willy 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 gracias chiquito pero ahora vamos a checar la famosa lavadora la lavadora ya se va a apagar ah le falta su aguitel ya se va a apagar ya va a la última vuelta vamos a hacer la última la última vez ahí ahí la van a exprimir a ver chequen chicos ya la voy a empezar a exprimir ahorita que la espina voy a ponerle su aguitel y le vamos a poner una cubeta luego que hago con esa cubeta no con esa cubeta no es una cubeta pero vamos a ir con esa cubeta con el bortoplas le quito la tapa meto la cubeta saco agua ahora vamos a poner esto de usted esto bien do willy libre enjuague te lo recomiendo sigue bien do willy libre enjuague es para lavar la ropa te lo recomiendo de 28 pesos usted menciona en la guadalajara ahorita aprovecha ya quita trágatelo a ver me voy a traer está rico pruébalo güey está rico güey ya lo probé está rico y a mí me gustó cheque a mí le di un buen mazón no se daño está bueno güey te lo recomiendo está bien rico esto es para que te hagas y trabajes por amor al arte doroteo arango trágate a honor de doroteo me tragué extravité para que veas reto cumplido mándame 10 likes en mi página mándame 10 personas familiares tuyos que me sigan porque ya cumplí el reto tuyo güey ok güey cheque güey lo que voy a hacer güey mira güey aquí güey otra tapa güey mira güey cumplí con eso y me lo tragué güey a tu honor güey pero mándame 20 likes en mi página mándame 20 personas ahorita güey si tú tienes huevo güey si tú tienes huevo güey mándame persona güey yo voy a cumplir con eso güey mira güey mira güey a tu honor güey a tu honor güey espero que tú también cumplas el reto mandándome 20 familiares 20 amigos tuyos si tienes huevos mándame amigos ahorita aquí que él haya mi página güey con hechos no hables por abuela yo ya me lo tomé a tu honor ahí está güey ahí está vamos a ayudarla ahora para que paquete más rápido vamos a echar otra jugueta ya güey a honor del güey que me dijo güey que es un güey que me dijo que me lo tomara y me lo tomé güey a honor tuyo güey que güey te va a hacer caso más que ya hay 4HP a ver güey otra a la máquina eso se ayuda a mi lavadora para que lavar ropa chinchado a ver güey ahí güey ya se lo escribí ahorita que ya está ya nada más la atendemos metemos otra ronda y así nos vamos me voy a rebelar hasta las 5 de la mañana güey parciéndome la madre aquí güey que diputado que presidente se va a partir la madre como yo empezando de abajo sin querer entrar a la política ahorita es 2030 mira güey ponte acá ponte aquí mira güey todo esto que tengo aquí la gente me lo ha obsequiado güey ¿por qué motivo güey? porque se están ganando mi confianza mi cariño ante toda la república y el mundo güey ¿qué figuras públicas se van a ganar suena? todo lo que me han dado güey y la voy a lavar para hacer un bazar y tú al menos que recolectes para ayudar a mi comunidad si tú de repente güey tienes un puente en tu cuadra que se está rompiendo yo voy de mi bolso mira güey checa güey esto es para güey que me dijo güey que me tragaran mira güey todo esto güey es para reparar matamoros güey para reparar puentes güey así güey como me dijiste güey ¿es cierto? Jacob ya ha reparado puentes tengo arena para reparar puentes tengo los suficientes huevos para cumplir mi palabra con hechos no con palabras no con palabras sino que con hechos chicos y ese es un hecho ¿quién va a lavar toda la ropa esta de los sanguistas para que huela rico? huele a sovite huele rico así huelen mis huevos también bueno ya me voy a despedir voy a apuntar unos 10 horas nada más y ya ok ahorita regreso para acá saludos ya sabes ahorita que ya están ya sabes bien vamos ya que ya ven a ver chequen voy a apuntar ahí está ¿dónde el güey? ¿mi compadre güey? ¿dónde está mi compadre güey? es cierto mejor ignora ese no es que es imbécil no es que le estamos diciendo al güey ¿cómo está la situación? me dice es cierto Jacob tiene razón Jacob le está partiendo la madre y le dijeron güey no le hagas caso Rosy Gracia Flores a ver Rosy Rosy Gracia Flores Rosy Gracia Flores ahí está Samay el el que te dijo güey ya se abrió la la vera si ya se la abrió porque ya lo reté yo cumplí su reto comiéndome sovitel ¿sí o no? cumplí con ellos espero que el güey cumpla con el hecho que me mande 20 likes a mi página 20 familiares suyos 20 amigos suyos si no es que nomás habla por hablar y no cumple los retos como el J.K.H.P. ya no hagas coraje tíralos al león si es lo que voy a tirar al león no es que no los tiro al león porque yo soy abogado estudio abogado y un abogado se tiene que defender ahí ese siniestra un abogado tiene que defender a su pueblo un verdadero pequeñito tiene que defender a la gente chinchero yo me enfiendo al instante a mi no me gusta quedarme callado ni nada de eso me gusta enfenderme cheguenme los abogados ahora ya me voy a despedir dice Exxon Guevara no le hagas caso wey jaja saludos saludos para Exxon Guevara Noemí Hernández chinchero no le manda salud a Magda Flores y es tu fan número uno chinchero a ver chinchero salud a Noemí Hernández del chinchero mándame saludos ya le mandé Marco Antonio Hernández ya compartí Saray Sosa no te parece aquí no me aparece la bota Saray Sosa a ver Saray Vela Sosa ya te apunté Sosa Rosy García Flores Rosy García Flores ya te apunté García Flores apuntá García Flores ya estás apuntada García Flores ya estás apuntada Salud Salud al famoso Fer Alvarado Bárbara déjate apuntar Alvarado Bárbara Alvarado Bárbara ya te apunté Alvarado Bárbara ya te acabo de apuntar en el libro Chato González ya quedó si ya quedó García Rosy García Flores ya estás Rosy García Flores Graciela Hernández Graciela Hernández ya quedó Graciela Hernández ya quedó ya mero voy a finalizar apuntame vamos a apuntar aquí a Enriqueta Sánchez Enriqueta Enriqueta a ver Enriqueta vamos a abrir aquí Enriqueta 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 Sánchez gracias saludos tarrarra ay 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 no me digan tarrarra me siento como un tarrarra Graciela ya te apunté Elizabeth Hernández no diga apúntame pero recuerden que tiene que compartir dice Juan Najera García oye brode me imagino que tu hijo está muy orgulloso de ti cuando sea grande va a querer ser como tú mi estimado claro me dice que él quiere él quiere ser como yo y que quiere regalar cosas más que regalado más que gratis 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 hay que enseñar a los hijos cosas buenas chicos no cosas malas dice Ana Rubia Rellano hasta mañana hasta mañana y me despido paso una excelente noche bendiciones y estoy para ayudar a mi comunidad con hechos vamos para con hechos vamos para afuera ya para despedirme en la parte de afuera me voy a despedir chicos ya de ustedes aquí están vamos a despedirme chicos me despido me despido ante ustedes soy Jey Cuachacú una figura pública que se estamba con los santos de la sociedad ante mi comunidad ante mi estado y ante mi república mexicana con hechos con hechos no palabras todo lo que hago es trabajar por la moda del arte no robo no me drogo no fumo ni nada de esas gaves solamente me gusta ayudar a la gente mi pasión mi imperatividad es ayudar a mi prójimo ayudar a mi patria ayudar a mi comunión ayudar a mi república ayudar a la gente si quieren que me ayude contáctame voy a hacer una oficina voy a hacer una oficina en la parte de arriba espera espera ¿permi? deja que se exprime la ropa para dejar que se exprime chinchero mi pasión mi debilidad son ustedes ustedes son mi energía ustedes son mi futuro y por ustedes voy a encender mi patria mi comunidad mi estado y mi república y mi patria y mi mundo para tener un mejor futuro unidos por un mejor futuro miren esto es un hecho esta pared la levanté esta pared la ando levantando chequen macícina macicés mira macizo esto sostiene toda la cadena de arriba levanté esto también solo lo levanté este techo lo levanté este cuarto lo voy a tumbar lo voy a tumbar y voy a hacer uno de material para que motivo para que haya más macicés y chequen todo lo que he hecho yo si al chile todo esto lo he hecho yo ¿verdad por acá? todo esto yo lo levanté todo esto que ves ahí solo chicos solo lo levanté yo y digo lo que voy a hacer en este mes voy a levantar una placa de allá hasta allá ahora ponme acá así como está la réplica de allá arriba chicos voy a levantar esta misma oficina mi oficina para que me vengan a visitar mi oficina para que ustedes vengan aquí y yo voy a estar a disposición de atender a mi comunidad sean bienvenidos todos los que ven en otras partes de la república mexicana y del mundo si eres de Guatemala de donde tú caigas vende para acá aquí son bien recibidos voy a hacer que Matamoros sea una zona turística y va a haber mucho ambiente espero que mi compañero de la política ahorita como nuestro presidente ya que a nuestro gobernador le mande dinero para que le invierta más a Matamoros es lo que hacía falta ahorita que ganar a alguien supuestamente ya del mismo partido para que ese mismo partido le mande recursos a Matamoros y nuestro presidente le invierta lo que es de eso me encargo yo de que el dinero le invierta a Matamoros de lo que es si no lo invierte ustedes díganme le llamamos la atención lo que debe de ser la cosa es que mirar cambios yo sé que si él si él a lo mejor no le invierte porque no le mandaron los recursos suficientes y ahora con la 4 TETA en formación espero ver a Matamoros bonito que le siga a invertir y que acabe el puente de la ciudad industrial o que lo reubique porque la cosa es que lo haga que cumpla con hechos antes de que salga si él lo hace lo voy a viralizar bastante a nuestro presidente Mario López conocido como La Borrega yo te apoyo y cumple con hechos y va a ser que si cumple con hechos hasta gobernador puede hacer de las próximas elecciones de eso me encargo yo compadre si tú le inviertes mucho a Matamoros y me consta te voy a viralizar te entrevisto para que voten por tipo a gobernador en las elecciones de qué de 2025 2025 si La Borrega Mario López invierta a Matamoros lo que es me encargo que él sea gobernador de Tamaulipas más grande pero que invierta si era lo mejor empezó mal ya que empiece bien vías ni una sola vez y ya que hay que estimularlo después de él puede decir otro de gobernador en 2028 o sea que yo voy para 2030 2030 2031 ya me voy a ya entra ya yo como presidente después como gobernador y como presidente de la República Mexicana con hechos es fácil criticar pero no es fácil hacer tus propias cosas sígueme para despedirme abajo abajo ¿bajo? ¿bajo? bueno aquí me voy a despedir ya me voy a despedir ya ahora sí chico tiene que ir a la puerta 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 a ver si me hice una bolita ya me voy a despedir chico me di un golpe sin querer chinchero ahora sí me despido hechos no palabras me despido adiós comparte todo lo que haga mañana fotos videos aunque no sea un envío comparte like comparte viralízame el único que te pido excelente noche chico